Y muy buenas a todos, estamos en The Walking Dead, y en el anterior capítulo no pinchamos, o sea, pinchamos, pero no se guardó, entonces ahora hemos vuelto a hacer el mismo viaje por calle y tampoco ha pinchado, entonces nada, vamos a elegir a ver que queremos que hagamos, que uno busque, que busque uno, joder, combustible y... ¿Y el otro? ¿Munición o comida? ¿Ah, que van los dos? Ah, los dos juntos en la manita, no, dale el RB, a ver, sin arma... ¿Le damos el martillo? ¡Dáleselo! La verdad es que el prefería... ¿Munición? Sí, munición. ¿O más combustible? Es que pues tanto, tenemos combustible yo creo, sí, de munición, rapiña yo creo que es lo que... Que los maten. Sí, que le den los zombies. A ver... Deja... Las botillas. Sí, es que yo las dejaría. Yo las dejaría. ¿La botilla? Sí. Y ya está, ya tiene siete de diez. Está bien. El cuchillo... Vamos a empezar. Tío, pero la han mordido, es que... mira el abrazo. Seguramente, habrá que matarlo. No, no, no. ¿Pues qué? ¿Ese pavo? No. 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 Caw 있지만, ganar algo. Tío, que falso tío. No ha hecho o tendría que hacer polvo... ...y vuelve a porna, div ra. Qué va. Y esto está lleno de caminantes, eh. Da igual, da igual. ¿Qué hago? ¿Nos que están loscariguos? Espérale a que te vengan. Primero a eso me van a matar. No. No, me te viene en uno. ¡Carga! Toma. Nah, no hombre. A ver, es que aguantan con que tengo en el 10, ¿eh? Igual son mejores ahora. Joder, porque son mejores que antes y la hemos liado. Sí. No se da cuenta. ¡Oh! Ahí dale. No, toma, se da cuenta. Día, ya la hemos liado, pensaba que estaba en el 10. Sí. Y da bien, ¿eh? A ver... Toma. ¿Cómo se les queda la raja? Es que eso... Tío, esto me da muy grande asco, los que tienen todo... Todo sí, eso me da muy grande asco. ¡Oh, qué putada! ¡Oh! Sí, sí, porque... Cuidado. Por ahí ve uno. No hay nada. Un main cagadero. ¡Oh! Qué bueno. Bueno, se puede comer donde sea. Sí. Tira para adelante, ¿no? Sí, sí, tira, tira. Pero es que la flecha me manda para allá. Eh... Vale, yo sigo para adelante. Cuidado, ¿eh? Ahí está el coche de policía. Música chunga. Vale, ahí veo caníbales. No hay nada. ¿Cómo que matar? Tengo que mi payado me levanta la flecha, tío. No quiero decirles. No quiero decirles. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Música chunga. Vale, a ver qué hay en la caja. Aquí no voy a mí de la película. No tengo nada más de eso. Ya, ya. Ay, hombre. A ver. Oh, Dios mío. ¡Qué maldito! ¡Ranger Arwell! ¿Estás ahí? ¿Elizabeth Ranger? ¿Elizabeth no es la de... ...de Osock? Hola. No veo ningún Ranger aquí, señora. Pero estaba hablando con él. ¿Quién es esto? No, Daryl. The guy you just scared the crap out of. Where are you? I'm at a motel in Pemberton. There was a deputy here, but they... He's dead. I'm using his radio thing. They're right outside the door. Can you hear them? Keep it together, Elizabeth. Stay quiet. They can probably hear ya. No, no. Ranger, come help me. Come help me, please. Come help me, please. Lady, Elizabeth. There's no Ranger. Ya la han jalado. Ya la mía. Tío, me ha acojonado, tío. Tío, me ha acojonado, tío. Tío, me ha acojonado, tío. Ahí es por el caníbal. Vete, 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 vete. Deja, deja. Sí, ahí hay uno. Gírate, tío. Me cago en. 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 Nos hemos echado todos para estar así. Esto ha sido de las cosas que impactan. Tendría que estar aquí, Alex, tío. Qué pena que se haya ido para que lo vea. Después se lo enseño en el vídeo. Se lo ha echado un pit. Hostia, tío. Oh. Estas son las cosas que impactan. Tío. Nadie se lo ha esperado. A ver. Tío. Que me ha asustado, tío. Que estaba así para adelante. Y me he tenido que echar para atrás. Porque no me lo esperaba, eh. Yo. No. Algo hay aquí, algo hay aquí. Hay que aguantar los medios un poco. Oh. Validas. Joder. Joder. Esto viene. Eh. Granado. Hay que quitarse algo. Me cago en todo lo que se menea. No. Tomad por culo. El que me quito. Como no me quite el hacha. Voy a ir con el cuchillo. No. Qué va. Qué va. Hay mucho grupo, tío. ¿Tú has visto cuántos hay? No sé. Ah. Te quitamos. ¿La recordarás? Está claro que no. No, no. Eso no, eso no. Los cuchiles tampoco, ¿no? No, tío. Es que... El de caza, a mí no me gusta. No sé. Quitamos el hacha o el cuchillo. El hacha o qué? El cuchillo. El cuchillo, ¿cómo lo vas a quitar? No creo que se pueda. Vamos a probar. No. No, no, no. No. No, no, 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 no. Los cuchillos los mato de tres golpes o cuatro también. Sería buenísimo. Tiro para adelante a ver qué tal voy o qué. No me tienes... Tienes que ir la... Esta, la brújula. No, pero tengo que ir a abrir una puerta. Si luego... Ah, bueno, es por aquí. ¿Eh? Joder. No, no. Hay algo dentro. Hay algo dentro de la casa. Tienes que ir adentro. Algo tiene que haber en esa habitación. Puede ser. No sé, vamos. A ver. No es que hago... La granada. Algo de aquí. Será esto que... Hago en el ordenador o algo. Las llaves, las llaves. Abajo, abajo. Ahí. Las llaves. Pero la ha chacado. Pero la ha chacado. Pero la ha chacado. Tengo granadas. Elegimos otro. Es que las granadas no pueden servir para otro sitio, tío. Para otro sitio, tío. Si viene... Eh, un cristal. Un cristal. He oído un cristal. Vale. Digo eso porque solo lo digo yo, ¿vale? Madre mía. Vete, 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 vete. ¿A dónde? Pa' atrás. Hostia, a la puerta atrás. Ni la puerta atrás. Ni la puerta atrás. Ni la puta. Ni la puta. No lo puede ser. Estoy por disparar, eh. Esto me está poniendo los nerviosos. Bien, bien, bien. ¿Y en él? No hago nada. Que me vienen por aquí. Que no han jugado. Por lo que quieras. Buah. Te quedan un poco, ¿sabes? Mata. Yo me iría corriendo, tío. Pero es que... ¿No ha visto cuál? ¡Oh! Ahí está. Creo que vienen, eh. ¿No vienen? Creo que sí. Por otro, por otro lado. Ah, no. Yo corro, ¿qué? Corre, corre. Corre, corre. Bueno, no todo, ponle a... Eh, bueno, necesitamos la tubería. No tengo un fajitazo. ¿Ya está? No, no falta ni puentear. A ver, vamos a ver qué pasa. Jess, es para mí. Jess, no. ¡Waah! Esto ya... Me lo imaginaba yo. Yo también, eh. No sé por qué, pero me lo he imaginado. Que le volvieron. Sí. Resultado de rapiña. Bueno, me hemos quedado con uno. Dos cartuchos de escopete y dos cartuchos de pistola. ¿Ha encontrado uno, tío? Sí. Pero mira cuánta vida ha perdido. ¡Hostias! Se va poniendo chungo, eh, tío. Supervivientes, a ver, supervivientes. Dale supervivientes un momento. Hostia, ahí el otro. Luego se van a... ¡Ah! Qué chungo está esto. Había otro coche más. Ah, el coche de la policía, ¿no? Sí, el otro lo habéis dejado. Asiento resucitado. Joder. En 1965. Hay que tirar pa'lante, ¿no? Sí. Hemos escogido calles y vamos hacia Fontana. A ver qué tal en Fontana. ¡Oh, no, tío! Buscaros de que golpeen una perilla en el coche. ¡Joder! Bueno, de todos modos se la debían. Sí o no se la debíamos, así que... ¡Ah, tío! ¡Qué putada! ¡Eres el mismo coche! No, ese es... Busca una nueva por la zona. Madre mía. En medio del bosque. En medio de un bosque... A ver, a ver, a ver, quítate algo, a ver. Hay que quitar algo, tío. Y si nos quitamos el rifle, no lo tiramos, pero lo dejamos. Sí, déjalo. Y la munición del rifle. Se ocupa... Ya está. Tres tiene... Está bien, está bien. Sí. ¡Hostia! ¡Munición de escopeta! Y munición de pistola. Acá habla que ha conseguido el... Perfecto, perfecto, sí. Bueno, a ver. A ver... Envolver y el cuchillito. Estamos... ¿Eso es otro coche? Sí. ¿Un militar? Ah... Acá, perdón. ¡JODO! ¡JODO! Bueno, por lo que vais viendo... Esto no es buen cobertín. Un buen cobertín. Un buen cobertín para nadie. Me cago en todo lo cagable, eh. De verdad, tío. Pero, pero, pero... Ah, no, por culo. No... No. Que van a ver estos ejes. Es que me... Es que me... Es que hay... Es que por dos lados. Es que tienes saludos. Es que tienes... Hay que tí. Da igual. Da igual. Ah, ostias, con todos, ¿o qué? Claro. Oh, se ha girado, se ha girado. Te lo puedo pillar con el trato, ¿eh? Sí. Mata a todos los que pueda, ¿o qué? Sí, hombre. Oh, qué putada, oh. Saco la pistola y ya está, oh. Una granadita de tomar por culo, si no. Si, le vieron... Si, le meto una pistola. No, no, todavía no, tío, todavía no. ¿Para qué? Vale, por la pistola, si no. Bueno, los puedo matar cuerpo a cuerpo, así no. Casi mejor que te hagan eso. Sí, es más rápido, eh. Y más cuando vas cuerpo a cuerpo. Además los matas, los matas... ...en seguida, así que... Necesita la casa, ok. Tienes uno a la derecha. Ya, ya, sí. Tengo que matarte. Quiero que luego me vean. Ahora me meteré a la casa. Es que está solo. No, 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 no. Linterna. Uf, por detrás tienes uno, eh. Lo he oído, sí. Detrás tuyo. Tienes que ver. ¿Qué pasa, poquitón? ¿Los puedo matar a alguien? ¿No? ¿Cómo? Si se entierta en tu esposa. Bueno, tenemos un compañero aquí asustado. Pero esto lo está pasando realmente mal. Si lo viste... ¡Que yo no lo paso mal! No, no, mal, no. Lo está pasando... ...lo paso mal. A ver, a ver... Ahora me voy a quedar aquí. Toma. Te viene uno por la izquierda. Tienen ganas de mí, eh. ¡Moder, Dios, po! Sí, tío. ¡Cierra, cierra! ¡Je, je! ¡Oh! Joder, la pistola ya tiene... ...balas, eh. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A la derecha! No, 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 a la izquierda. A la izquierda. Ahí. Buena, buena, equipo. Esto es lo bueno que juega en equipo. Muchos se dan cuenta de ayer que juega no será en equipo. Oh, es que estoy atento a... No, no, está muerto, está muerto. Esta postura es. O sea, si está... Una batería, la batería tiene que estar aquí. Es eso, ¿no? Arriba, arriba había algo. No podías coger... Ah, coño, pensaba que había brillado. Habría sido por la linterna. Ahí está la batería, ¿no? Vete para atrás. En un cobertizo da... Eso. ¿Que brilla? Ah, no, no. Eso no, no. No sé. Oye, ¿y si busco más por la casa? No pasa nada. Es que tú te has perdido antes y que ha dado un buen susto, chaval. Nos hemos girado y hubo un zombi policía. Pero nos hemos echado los tres para atrás. Muere, muere. ¿Qué coño es eso? Eso es para hacer ruido. Una vengada. Sí, para hacer ruido. Cuidado, cuidado, a la izquierda. ¿Pero cómo los veis? No, los oigo, los oigo. Porque con el casco... Si te viene por la izquierda, se oye por el de la izquierda. Está bien eso. Está vivo, está vivo. Está vivo. Es que como están ahí... Oye, tenía algo el gacho, ¿no? No tenía... No, 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 ese. Ah, no, sería la botella o yo pensé que... Sí que se lo han trapicado, sí. Me han quedado a gusto. No, no, no. Tienen que estar por alguna parte afuera. Sí. No, no, no. Yo sé dónde está el tío. Está lleno ahí. No, no, no. Dice la batería, ¿eh? No los zombis. Que los zombis ya están clavados dónde están. Sí. Tienen que salir por la ventana. Oye, yo creo que me he cargado más la mitad del lado. Se están rompiendo las ventanas por ahí. ¿Aguro? Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo, no? Sal. Queda hacia afuera por lo menos todo espacio. Bueno, que me he cargado media... Media. ¿Vasolina? Esa vasolina rica. Sí, ahora vendrá. ¿Derecha puede ser? Sí. No. Y a la gasolina. O en ese de ahí igual hay algo. Sigue viniendo, eh, tío. Ese está vivo, tío. No me jodas. Sí, ese, ese. Tienes una a la derecha, creo, eh. Ese, ese... Había uno sentado ahí que yo creo que está vivo. Sí, sí, sí. A ese aquí lo hago, lo dejo. Déjalo, déjalo. Ya viene, ya viene. Cuidado. ¿Dónde? Atrás de Sky no que estaba sentado que probablemente esté vivo. Aquí a la derecha. Ese, ese. Ese, ese. No está vivo. Ah, no está muerto. No está más muerto. ¿Tenía una salva, tío? Vale, bueno. Combustible... ¿Eso es la batería? ¿Eso? Sí, la batería de puta madre. Joder. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Bueno, pues... Volvemos a salir. Eh, la brújula, tío. Ah. No, 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 que se había quedado. Vuelva al vehículo. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Oh, pero limpia una zona entera. Sí. Vete, vete. Sí. Pero es bien. ¿De dónde cojones salen? Bueno, bueno. ¿Habrán salido todos? Está bien, está bien. No ha habido mucho. No ha habido mucho. 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 Ha estado tranquilo. A ver... Para soltar para el vehículo. Por lo menos. Por. Pues bueno, he juntado dos vídeos, ¿vale? Así que... Si os ha gustado el like, favoritos, suscribiros, comentar. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.